Hace pocos minutos concluyó la audiencia de preparación de juicio y sustentación del dictamen fiscal en el caso Duzac. Esto ha ocurrido al sexto día de audiencia consecutiva a la que ha tenido que convocar el juez nacional Pauli Íñiguez para evacuar todas las defensas. Estamos dejando en claro que jamás Rocafuerte Seguros entregó certificados en calidad de garantía a favor del señor Duzac. Uno a uno los abogados de los de 19 procesados y acusados por el fiscal en el caso Duzac han esgrimido los argumentos jurídicos en defensa de cada una de estas personas. No es un delito de peculado lo que Pedro Delgado y el señor Duzac han adecuado su conducta, ya que él no era el director del banco, no era miembro del directorio. Este juicio busca identificar y sancionar a los responsables de la entrega de un crédito por 800 mil dólares a un ciudadano argentino sin garantías, dineros que salieron del banco COFIEC de propiedad estatal. El crédito se aprobó un día antes de que mi esposo vaya, se desembolsó en la mañana del día 20 de diciembre, se hicieron las transferencias cuatro horas antes de que él llegue. Una vez que ha concluido la audiencia, el juez Paul Íñigue se tomará algunos días seguramente para pronunciarse respecto del dictamen fiscal de que sea iniciado un juicio en calidad de autores del delito de peculado contra 13 ciudadanos y contra otros seis en calidad de encubridores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.